Buen día, el día de hoy les estaremos hablando sobre la atrofia multisistémica cerebelosa. Nuestro equipo está conformado por David Ayala, Claudia Burgos, Jared Baca y Manuel Chávez. Comencemos. ¿Qué es? Una atrofia multisistémica es un trastorno neurológico degenerativo poco frecuente que afecta las funciones involuntarias, es decir, autónomas del cuerpo, como la presión arterial y el control motor. Esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y grave que comienza en la edad adulta, generalmente en personas mayores de 50 años. La edad de inicio es de aproximadamente 54 años y los pacientes presentan una supervivencia alrededor de 7 a 9 años tras el inicio de la enfermedad. Pertenece al grupo de los parkinsonismos atípicos junto a la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico basal. La atrofia multisistemática podemos clasificarla en dos tipos. Atrofia multisistemática parkinsoniana, AMSP, que es el tipo que se presenta frecuentemente como un síndrome parkinsoniano, es decir, que presenta síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson. Y la atrofia multisistémica cerebelosa, AMSC, que es la que altera las áreas del cerebro que se localizan sobre la médula espinal, generando principalmente problemas de coordinación muscular, caracterizados por ataxia e inestabilidad postular, disfunción cerebelosa. Esta última es en la cual nos centraremos en este video. Causas. Hasta la actualidad la etiología de la atrofia multisistémica es desconocida, pero ocurre degeneración neuronal en varias áreas del encéfalo. Su zona y la extensión afectada determinan los primeros síntomas. Un hallazgo característico son los cuerpos de inclusión citoplasmáticos que contienen la proteína alfa-sinucleína en las células oligodendrogliales. La alfa-sinucleína es una proteína de las neuronas y las células gliales que puede unirse a las fibrillas insolubles y formar los cuerpos de Lewis. Estos cuerpos de inclusión formados por alfa-sinucleína malplegada se encuentran en el citoplasma y los oligodendrocitos y se distribuyen de forma difusa por el cerebro, agregados en ganglios basales, corteza frontal, corteza motora primaria, formación reticular y estructuras cerebelosas. También se pueden encontrar agregados de alfa-sinucleína en el citoplasma y núcleos neuronales, aunque esta ubicación es menos frecuente. Como consecuencia se produce un deterioro de las vías negroestreadas y estructuras olivopontocerebelosas. También se ven afectadas redes neuronales del tronco del encéfalo implicadas en el control cardiovascular, respiratorio y neuroendocrino, cuya degeneración es responsable del fallo del sistema autónomo. A pesar de que es una enfermedad esporádica, algunos estudios muestran la presencia de varias familias con esta enfermedad, lo que indicaría la posible existencia de un factor genético implicado. Entre las causas incluimos unos factores de riesgo que pueden desencadenar el desarrollo de esta enfermedad, tales como la exposición laboral a los aditivos, metales, pesticidas, disolventes orgánicos y monómenos de plástico. También se encontró una relación entre agricultores y el mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Pero juntando todo de esta forma obtenemos cuatro puntos, que puede ser que la atrofia multisistémica cerebelosa se puede transmitir de padres a hijos de manera hereditaria. Esto puede afectar a personas sin antecedentes familiares conocidos también, porque pues como ya vimos antes, esta es una enfermedad esporádica que puede aparecer de la nada también. Los investigadores han identificado ciertos genes que están involucrados de forma hereditaria en esta afección. Como ya lo dijimos, pues de forma hereditaria a través de genética se puede heredar esta enfermedad. La causa de la atrofia multisistémica cerebelosa en aquellas personas con la forma esporádica se desconoce. O sea, no existe en realidad una causa que provoque esta afección como tal. Y pues esta enfermedad empeora lentamente, ya que es progresiva y dentro de unos 10 años máximo puede desarrollarse en su totalidad y causar severos daños. La atrofia multisistémica cerebelosa es generalmente más común en hombres que en mujeres y aparece en promedio a los 54 años de edad. Es decir, que hay un mayor número de hombres que padecen de esta enfermedad. Y la edad promedio pues vienen siendo los 54 años de edad. Dando seguimiento continuaremos con los síntomas que provoca la atrofia multisistémica cerebelosa. Esta se característica principalmente por la ataxia y la inestabilidad postural. La ataxia viene siendo un trastorno motor que se caracteriza por una falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios que altera su velocidad y precisión. Esta falta de coordinación afecta a la marcha, a las extremidades y al habla. Entonces, las anomalías cerebelosas predominan en la atrofia olivopontocerebelosa, que incluyen la ataxia, como ya mencionamos, la dismetría, la disdiadococinesia, que viene siendo la dificultad para realizar movimientos alternantes rápidos, la mala coordinación y movimientos oculares anormales. Estos son algunos síntomas generales del trastorno del AMCC. Deterioro del movimiento y la coordinación como marcha inestable y pérdida del equilibrio, como ya dijimos, por la ataxia. Balbuceos, o sea, es decir, hablar de manera lenta o en voz baja. Sudoración anormal, que puede ser la menor producción de sudor. O el deterioro del control de la temperatura corporal, que a menudo provoca manos o pies fríos. Alteraciones visuales, como visión doble o borrosa, y dificultad para enfocar los ojos. Dificultad para tragar, es decir, disfagia. Mareos al levantarse. Dolor de cabeza al pararse, que se alivia al acostarse. Vean que, o sea, son síntomas como que muy específicos, ¿no?, sobre esta enfermedad. Cambios en el habla, como por ejemplo, hablar arrastradamente. La rigidez y entumecimiento muscular, espasmos y temblores, y daño en los nervios. También está la difusión sexual, que pues puede ser la incapacidad para lograr o mantener una erección, o la pérdida de la libido. También están los trastornos de sueño, que pues puede ser un sueño agitado debido a sueños que te hacen moverte, o la respiración anormal de noche, o ruidos respiratorios fuertes. También está la hipotensión, que viene siendo una forma de presión arterial baja que te hace sentir mareado o con aturdimiento, o incluso puedes esmayarte cuando te levantas después de haber estado sentado o acostado. No todo el mundo con la atrofia multisistemática sufre de esta hipotensión, pero pues se puede presentar. La progresión de la AMCC varía, pero la afección no entra en remisión. Es decir, que a medida que el trastorno avanza, las actividades diarias cotidianas se vuelven cada vez más complicadas para los que padecen esta enfermedad. Diagnóstico de la antrofobia multisistemática cerebral. El diagnóstico de la antrofobia multisistemática cerebral se basa en las señales de los síntomas que hay, la acumulación de alfa-sinucleína en las células gliales y la pérdida de células cerebrales en ciertas áreas del cerebro son las características distintivas de AMS. Para llevar a cabo un diagnóstico acertado debemos llevar a cabo una análisis detallada, síntomas referidos por el paciente, cómo fue el inicio de los síntomas, motores y no motores, antecedentes personales, antecedentes familiares. La exploración física y neurológica es esencial. Tomar la TA y FC en de cubito y bipedestación al minuto y a los tres minutos. Permite detectar la presencia e intensidad de la hipotensión ortostástica. Existe hipotensión ortostástica si la PAD disminuye 30 milímetros de mercurio o la PAD 15 milímetros de mercurio. Observa cómo camina el paciente y tiene alguna dificultad para hablar. Realizar pruebas de coordinación dedo, nariz, talón, rodilla. Realización de movimientos rápidos alternados. Explorar los reflejos y sensibilidad, las alteraciones visuales y los movimientos oculares. Se puede medir el volumen de orina residual en la vejiga para detectar vaciamiento incompleto de la vejiga. La existencia de una cantidad superior a 100 mililitros indica un elevado valor predictivo positivo para AMS. Las pruebas de imagen nos pueden servir para apoyar el diagnóstico. La RMN, resonancia magnética nuclear, presenta un papel importante. Se puede apreciar cambios en algunas estructuras como atrofia del putamen, la protuberancia, el pedúnculo cerebeloso, medio y cerebelo, y la dilatación del cuarto ventrículo. Esta atrofia es marcada en el putamen, y el caudado en AMSP. Cuando se emplea la secuencia T2, a menudo se puede apreciar dos hallazgos. El signo de la cruz, que es una hiperintensidad cruriforme que se produce debido a la atrofia de la protuberancia. Y el signo de la puntamina, que es una hiperintensidad en la parte dosolateral del putamen. El signo de la cruz representa los procesos de degeneración y gliosis de las fibras protocerebelosas. Y la hiperintensidad del putamen pueden aparecer en individuos sanos. Ejemplos. Los pacientes que presentan el signo de la cruz, es más probable que se desarrollen síntomas cerebelosos graves. Mientras que pacientes con hendidura putaminal suelen presentar un síndrome parkinsoniano. Una de las herramientas adicionales mediante resonancia magnética es el tensor de difunción, con el cual podemos determinar la anatomía e integridad de los tractos de sustancia blanca. Imágenes obtenidas con esta técnica ante una menor anisotropia de los tractos en los pendúculos cerebelosos inferiores, medios y superiores en los pacientes con atrofia multisistemática cerebral. Si hiciéramos una comparación de los tractos de sustancia blanca entre un sujeto sano y un sujeto con antrofia multisistemática cerebral, en el paciente con antrofia multisistemática cerebral se observaría una menor cantidad de fibra cerebelosa respecto al sujeto sano. Puede existir la presencia de hallazgos que nos deben hacen dudar del diagnóstico de AMS como son la presencia de historia familiar, el desarrollo de demencia y la evidencia de lesiones supratentoriales en la sustancia blanca. Como parte del diagnóstico se pueden tomar muestras de sangre para la extracción de ADN y así descartar la posibilidad de que haya alguna mutación asociada a ataxia. Los siguientes son los criterios diagnósticos actuales que incluyen las categorías diagnósticas AMSP, AMSC y establece el diagnóstico definitivo probable o posible. Diagnóstico definitivo. Presencia de abundantes inclusiones citoplasmáticas gliales y cambios degenerativos en el sistema nigroestriado o estructuras olivopontocerebelosas requieren confirmación POTS-MORTEN. Diagnóstico probable. Enfermedad esporádica y progresiva de comienzo de la edad adulta, 30 años. El diagnóstico probable de AMS requiere la presencia de síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson, pero que no responden de forma efectiva levodopa. En la enfermedad de Parkinson hay una gran mejora de los síntomas con este medicamento y la mejora de estos síntomas es una forma de confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, pero en la MS la mejora es muy leve. Síntomas cerebelosos junto con un problema para controlar la orina, incontinencia urinaria o hipotensión ortostática de al menos 30 milímetros de mercurio en la sistólica o 15 milímetros de mercurio en la diastólica tras un reposo de 3 minutos. Diagnóstico posible. Enfermedad esporádica y progresiva de comienzo en la edad adulta, 30 años, caracterizado por síndrome de Parkinson o síndrome cerebeloso, al menos un signo o síntoma que surgiera disfunción autonómica, urgencia urinaria, inexplicable, vaciamiento incompleto de vejiga, disfunción eréctil, hipotensión ortostática, que no cumpla con criterios de probable, una característica adicional, AMSP o AMSC, hiperreflexia o signo Babinski, estridor, AMSP, síndrome parkinsoniano, rápidamente progresivo, escasa respuesta alevodopa, inestabilidad postural en los tres primeros años desde el inicio de los síntomas, ataxia de la marcha, ataxia apendicular, distraída, alteración de oculomotores, disfagia, signos de atrofia en los putamen, pedúculo, cerebeloso medio, protuberancia o cerebelo en la RM, demostración mediante PETDFDG, de hipotermetabolismo en el putamen, tronco del encéfalo o cerebelo, AMSC, síndrome de parkinsoniano, RMN, con los signos de atrofia en el putamen, pendúculo, cerebeloso medio, protuberancia, demostración mediante PETDFDG, de hipometabolismo en el putamen, visualización media, SPCT o PETDFDG, de generación nitroestriado, dopaminergia, presináptica. A la hora de realizar un diagnóstico diferencial, se debe tener en cuenta otras entidades que pueden plantear dudas debido a que presenta un cuadro clínico similar, tales como parkinson, que presenta similitudes con el AMSP. Y las ataxias de aparición en la edad adulta, las cuales comparten algunas características con AMSC, estas pueden clasificarse en adquiridas, por ejemplo debido a un tumor o infección genética o esporádicas. Las adquiridas pueden deberse a toxinas mediadas por el sistema inmune. La ataxia puede resultar de un gen denominante de uno de estos progenitores, o de un gen recesivo de ambos progenitores. En el caso de un trastorno recesivo, los padres no se ven afectados y es posible que haya hermanos afectados. Las distintas mutuaciones genéticas provocan diferentes tipos de ataxia y la mayoría de ellos son progresivos. Cada tipo causa coordinación diferente, pero cada uno de ellos tiene signos y síntomas específicos. La ataxia esporádicas y loca, ataxia cerebelosa idiopática de inicio tardio, es la que mayor dificultad diagnóstica plantea frente a AMSC. La edad de inicio es similar, 50 a 60 años. Además de otras características como disfagia, disfunción eréctil, incontinencia urinaria, tratamiento. Actualmente no existen tratamientos que curen, frenen o revienten la AMSC. Sin embargo, algún tipo de medicamento y terapia física pueden ayudar a la mejoría de los síntomas. Medicamentos para aumentar la presión arterial, el corticoide, frutocortisona y otros medicamentos pueden elevar la presión arterial al ayudar que el cuerpo retenga más sal y agua. El medicamento, piridostimina, mestinón, puede elevar la presión arterial cuando estás de pie. Pero cuando estás acostado, la amidodrina, orbaten, puede elevar la presión arterial rápidamente. Sin embargo, deben tomarse con cuidado porque también pueden elevar la presión mientras estás acostado. Medicamentos para reducir signos y síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson. Algunos medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson como levodopa o carbidopa combinados pueden usarse para reducir los signos y síntomas similares a los de esta enfermedad como rigidez muscular, problemas de equilibrio y lentitud de los movimientos. Para los síntomas urogenitales se emplean anticolinérgicos para reducir la hiperreflexia del destructor. En estado avanzado de la enfermedad puede ser necesaria la colocación de un catéter intermitente o permanente. La hipotensión ortostática se trata con medidas no farmacológicas y farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas está una dieta rica en sal y una ingestión suficiente de líquidos. También puede ser de utilidad la comprensión venosa mediante medidas. Para los fármacos tenemos la midodrina que es un agonista del receptor alfa-1. Activa receptores adrenérgicos alfa realizando bosocontricción y por lo tanto disminuye la hipotensión. Otro fármaco que ha demostrado utilidad en el tratamiento de la hipotensión ortostática es la droxidropa precursor de la noradrenalina. Para el tratamiento del estreñimiento son útiles una serie de medidas, realizar ejercicio físico, una ingestión adecuada de líquidos y de fibra, así como laxantes. En los últimos años se han intentado desarrollar diversos tratamientos con el fin de modificar el curso de la enfermedad mediante estrategias que impidan la agregación de alfa-sinucleína. Uno de ellos es la inyección de células madres mesenquimales en la corotida o en LCR. La mayoría de los ensayos publicados en los que se emplean células madres mesenquimales no han demostrado modificaciones en la enfermedad. El mecanismo de acción mediante el cual actúan las células madres no se conocen del todo, pero parece que son capaces de regular la neuroinflamación y preservar factor neurotrófico. Terapia Un fisioterapeuta puede ayudar a mantener el mayor nivel de capacidad motriz y muscular posible mientras el trastorno avanza. Es importante prevenir la caída y para ello es muy beneficioso la terapia física y ocupacional y los apoyos para caminar. Un patólogo del habla y del lenguaje puede ayudar a mejorar o mantener la capacidad de hablar en las personas con este padecimiento sintomático. Paciente masculino de 57 años de edad con antecedentes de discopatía lumbar y trastornos alérgicos. La discopatía lumbar es una lesión en la columna vertebral generalmente asociada a la movilización de cargas muy pesadas para el cuerpo, sobrepeso, entre otras causas. Comenzó a tratarse en el hospital provincial general Camilo Cienfuegos por presentar cuadros de inestabilidad para la marcha y torpeza para realizar sus actividades. El paciente fue interpretado como una posible enfermedad de Parkinson, lo que se le recetó levodopa más venceracida, un medicamento fuerte para el tratamiento contra el Parkinson, a dosis de un cuarto de tableta, cuatro veces al día. Hubo mejoras de los síntomas inicialmente. Después de un tiempo aparecieron rigidez, trastornos de lenguaje, los cuales dificultaron la marcha y disminuyeron las habilidades manipulativas del paciente. Estas manifestaciones se pasaron también a las extremidades inferiores, por lo que se reajustó su dosis de un cuarto de tableta a un medio de tableta, cuatro veces al día. Al no existir mejorías, se le prescribió a un agonista dopaminergico como la amantadina a dosis de una tableta cada ocho horas, pues al usar la bromocriptina a bajas dosis, es decir, un cuarto de tableta cada doce horas, no lo toleró por episodios de hipotensión ortostática marcada. Esta quiere decir que sufría de baja presión al levantarse después de estar acostado o sentado. A pesar del tratamiento, el paciente empeoró su sintomatología y presentaba marcado deterioro neurológico, por lo que con presencia de micciones imperiosas, disfagia líquidos y sólidos, imposibilitaron la realización de sus tareas diarias. Se le realizaron exámenes de bioquímica sanguínea como hemoglobina, leucograma con diferencial, ácido úrico, urea, colesterol, triglicéridos, transaminasas hepáticas, bilirubinas y fosfatasa alcalina que mostraron resultados normales. La tomografía axial computarizada de cráneo evidenció atrofia cerebelosa y frontal. Caso 2. Varón de 56 años que consulta por cuadro progresivo de inestabilidad en la marcha, al igual que en el caso anterior, esta vez asociado a disartrea de 3 años de evolución. Agrega trastornos en la sudoración urinarios como incontinencia y luego retención urinaria, disfunción eréctil también, por lo que se inicia un seguimiento por urología, indicándose primeramente una sonda vesical. Se le realiza un examen neurológico arrojando así datos positivos hacia disartrea como sescándida, nistagmo a la mirada horizontal extrema, ataxia apendicular y en la marcha temblor postural e intención en miembros superiores, hiperreflexia en cuatro miembros, inestabilidad en la marcha, en donde el paciente deambula pero con ayuda. Se solicita una resonancia magnética del encéfalo que evidencia con atrofia del vermis y hemisferios cerebelosos, ante el diagnóstico de la atrofia multisistémica de tipo cerebelosa probable, inicia rehabilitación con fonoaudiología, terapia física y ocupacional. Se indican sildenafilo y oxibutinina. Continúa con seguimiento con regular evolución, es decir, no tiene una cura esta enfermedad como tal, sino tiene tratamientos para sus distintas fallas, pero la enfermedad continúa evolucionando. Gracias. 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 Gracias.